Voy a comentar lo siguiente, les soy tan sincero, yo nunca había estado en este ambiente de la política que yo ni siquiera conocía el recinto del Consejo Municipal cuando gané, no lo conocía. Yo llegué a la alcaldía y dije, ¿dónde queda el Consejo Municipal entonces? Cuando ya gané. ¡Gracias!